Las obras de la Catedral de Notre-Dame de París se reanudarán de manera progresiva a partir del lunes, anunciaron las autoridades, después de que la epidemia del coronavirus obligara a paralizar su reconstrucción tras el devastador incendio del 2019. En el marco de la reanudación progresiva de la actividad, me encargué de que se apliquen todas las medidas para garantizar el respeto de los gestos barrera y el mantenimiento del distanciamiento social, indicó Jean-Louis Giorgelin, encargado de pilotear las obras del monumento histórico. A partir del lunes se prevén tres etapas con un aumento gradual de los efectivos a lo largo del mes de mayo, informó Isaac Pérez. La Catedral de Notre-Dame de París